Hoy os invito a hacer un viaje conmigo al pasado y precisamente vamos a analizar cómo decorar de la mejor manera casas antiguas con ladrillo visto, con muros muy anchos, con techos de vigas de madera espectacular. Vamos a mantener este espíritu de casas antiguas y las vamos a convertir en lugares espectaculares. En el mundo del interiorismo hay muchas formas de decorar casas estilo moderno, diseño nórdico o por ejemplo con color blanco, con muchísimos colores como por ejemplo los comedores. Pero cuando se trata de espacios antiguos, es decir, casas antiguas como por ejemplo podrían ser casas de campo. Aquí os dejo un vídeo muy interesante. El concepto es muy diferente. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí cuando se trata de una casa antigua? Pues reforzar este espíritu antiguo, restaurar sus orígenes y agregar lo justo. Porque muchas veces me he encontrado con casas antiguas como por ejemplo con ladrillo visto, con muros de piedras muy anchos, con techos de madera, con suelo de madera. Lugares muy espectaculares, pero a primera vista a lo mejor el cliente se asusta y dice, esta casa es muy antigua, aquí hay mucho trabajo por hacer. Justamente es ahí donde tengo que entrar y recuperar el espíritu de una casa que en su época seguramente era un lugar muy espléndido. Y hoy quiero hacer un repaso con vosotros por las cocinas de casas antiguas y por los salones para que pudieras ver que realmente pocas veces es necesario decorar estos lugares porque con la estructura, con la esencia que tienen estos espacios, muchas veces y únicamente hay que agregar algunos muebles funcionales y ya es suficiente. Así que no os olvidáis de suscribiros al canal y para un poco de inspiración aquí os dejo un vídeo de tendencias para casas de lujo, pero entramos ya en las cocinas por ejemplo de las casas antiguas. Las casas antiguas como por ejemplo las casas de campo muchas veces son espacios abiertos. Con la estructura vista pocas veces vemos paredes pintadas. Normalmente está todo a la vista. Los pilares, las vigas, el suelo antiguo. ¿Qué hacemos a la hora de diseñar una cocina? Pues dejar todo esto a la vista. No tapamos nada. Como mucho agregamos una isla central, si es posible de madera, que es pura tendencia a las islas de madera vista y pocas cosas más. Mármol para la superficie, para las encimeras, para trabajar. Otro detalle muy importante, porque después de confinamiento nos hemos vuelto con mucho más austeros. Las casas de diseño actual se están reduciendo a agregar lo que es imprescindible. Únicamente lo necesario agregamos para que realmente el espacio pude respirar. No agregamos nada más decorativo. Únicamente lo que es necesario, como por ejemplo las cocinas, las islas, los muebles, los armarios, altos y bajos, pero nada más. Y los salones, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que los muros y los techos altos y los volúmenes, el espacio en sí, ya es un componente no solamente funcional, sino también decorativo. Y ahí agregamos lo justo, unos sofás. La mejor combinación ahí dentro, agregar colores que ya vemos en la estructura, como por ejemplo el marrón, el gris perla, el blanco roto o la terracota. Ese es otro color. Que se presta muchísimo para un salón en una casa antigua. Porque a la hora de enfocarme en un proyecto nuevo de la decoración de una casa antigua, muchas veces los espacios ya me indican lo que tengo que hacer. Ya no hay tantas opciones y ahí realmente está la gracia sacar brillo de estos espacios. Y aquí lo podemos ver. No hay que sobrecargar estos espacios. Piden sencillez para realmente respire este lugar. Espero que este muy breve viaje por el mundo del interiorismo, dando un repaso por las casas antiguas, os ha abierto un poco los ojos para que podáis ver que no siempre hay que recargar las casas. A veces las estructuras ya forman parte del componente decorativo. Lo hemos visto también aquí en las casas de campo. Y en más de una ocasión yo he restaurado una casa de campo y el resultado no podría ser más espectacular. Siempre y cuando se respeta la esencia, se agrega lo justo. Únicamente hay que restaurar, por ejemplo, los componentes técnicos tipo calefacción, aire acondicionado, instalación eléctrica y agua. Pero los componentes decorativos realmente son lo menos. Aquí hay que ir con pies de plomo, muy prudentemente, agregando casi más bien, quitando elementos. Os doy las gracias por haber suscritos al canal y por haber viajado conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo. Porque tenemos que seguir restaurando casas y agregar más belleza a este planeta. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a veros en el siguiente vídeo.